Estamos en un anteproyecto de ley para tener un precio diferencial con respecto al combustible, que es el gasol. Obviamente hemos tenido dos paros de reuniones y a nivel nacional también se ha ido a un ejército nacional, Dario Martínez, de la Comisión Popular Notíquico, y presidente de la Comisión de Energía, al cual hemos presentado las instituciones del sector y obviamente está dispuesto a presentar una ley, pero a esto hay que sumarle la institución de la Patagonia, de que seamos los patagónicos los que estamos solicitando esta ley. ¿Cuántos podemos hablar con porcentaje de descuento que ustedes necesitan?